Señor sea con vos, y con vos Espíritu, Señor llena a vos, con fuerza, con sabiduría, sigue animando a vos en proceso de fe, para nos cada uno sea su testigo, su servidor, y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Yu, y Espíritu Santo, y con alegría de nosotros, Señor Jesús, con su vaina paz. Señor Román, casi un año, celebrando cualquier aniversario, cuando uno no celebró, y bendición de Dios Todopoderoso, bendición a mi Román, Señor. Señor, mi querido llamado Danker, de antemano, para su vida, Señor, fortifique, libre de tus hermanos, junto con él, tú eres Nato, Cajaceaña, a vos, tu ayuda, reina, desde el siglo, del siglo, Amén. Amén. Señor Dios, condesanos, en el siglo, del siglo, al siglo, del siglo, del siglo, del siglo, del siglo, del siglo, al siglo, del siglo, del siglo, Amén. No vais en aplauso de gente, aplauso, ¿verdad? Amén, 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 Amén. Amén. Un aplauso para bien, ¿no?